Amigos de Agentes 305, estamos aquí en directo desde Dubai en la cobertura especial con motivo de la Dubai World Cup, nada más y nada menos que con Irath Ortiz Jr. Irath, antes que nada, un gustazo encontrarnos contigo acá en Dubai con motivo de la Dubai World Cup 2022. Bueno, primero que nada, saludo, gracias a todos, saludo a toda la gente que sintoniza Agentes 305 y bien contento de estar aquí. Irath, mañana tienes un día bastante full de compromisos, de hecho. Uno de ellos, quisiera brevemente pasar por ellos, Get Back Goldie en la derby, que está buscando sumar puntos para el Kentucky Derby. Sí, fue un caballo que cogimos ahí a última hora creo con Duke O'Neill, el caballo ganó aquí ya, después tuvo una carrera yendo a larga y corrió ok, no fue su mejor carrera, pero esperamos que mejore, el caballo se ve bien en las mañanas y sé que Duke O'Neill también siempre hace buen trabajo y tiene los caballos aquí con tiempo y se aclimatan a lo mejor un poquito mejor, entonces tenemos esperanza de que corra mejor. Sí, definitivamente, es una competencia bastante pareja donde el favorito, según los entendidos de Spinehurst, por su última victoria, sin embargo son 200 metros más y todo puede pasar. Así mismo, hay que estar positivo, el caballo se ve bien, yo lo vi, se ve en salud, se ve contento, se ve alegre en la pista, eso es lo que importa. Así es, después tienes en la Golden Shaheen una competencia por excelencia donde los ejemplares estadounidenses se han llevado la victoria, estás con uno de los favoritos, Drain the Clock de la cuadra de Safi Joseph Jr., un caballo que se ha visto muy bien adaptado aquí a la pista de Maidán. Bueno, en verdad que el caballo se ve muy, muy, muy bien, a mí me encanta la manera que se ve el caballo, al entrenador también, dice que ha hecho todo bien, ha chipeado bien, ha comido bien, estamos bien positivos con el caballo, sé que el caballo de Fabián Prat tiene mucho chance también, que es buen caballo, pero estamos positivos, el caballo ha hecho todo bien, viene a perder dos, perdió la última vez con 1.8, ganó con 1.8, ha repetido los tiempos las últimas dos veces y anda en buenas condiciones, esperamos buena carrera de él. Este ejemplar parte por dentro, ¿alguna preocupación dadas las condiciones locomotivas de este caballo? En verdad es un caballo que es bastante rápido, después que él tenga los primeros dos brincos, que brinque bien de ahí los primeros dos brincos, yo creo que no es tanta la preocupación, la preocupación es más cuando él falta el gate los primeros dos brincos, que a veces en el gate se pone a jugar un poco, pero ha ido madurando últimamente y ha hecho todo bien, sinceramente. En la Dubai Turf vas a tener al doble ganador de la Pegasus World Cup Turf, estamos hablando de Colonial Ian de la cuadra de Todd Pleasure, una competencia bastante pareja, muy competitiva, pero tú conoces muy bien este ejemplar, ¿cómo consideras que pudiese estarse presentando esta competencia y a quién le temes en la misma? Bueno, está el ejemplar por ahí que es Lord North, hay otro caballo japonés que creo que es joven, tiene cuatro años, pero tiene excelentes carreras, tiene solamente como siete carreras, cinco, cuatro primeros y siempre pues lo que he podido ver es siempre estar en el dinero y peleando la carrera, creo que es un buen caballo, ha corrido tres grados uno las últimas tres carreras, creo que es el otro caballo a vencer y sinceramente el caballo mío anda en excelentes condiciones, de la manera que lo veo en la mañana, veo que la última carrera le cayó bien, es lo único que puedo ver en él, veo un poco de mejoría y si es mejor un poquito más de la última carrera, que venía un descanso bastante largo para correr la distancia y lo hizo muy bien, si esa carrera le cayó bien, pues yo creo que tenemos muchas chances. Buenísimo, y cerramos por supuesto con la estrella de esta edición 2022, el mejor caballo del mundo en este momento, Life is Good. Bueno, no sé si es el mejor caballo del mundo, hay muchos caballos, sé que es un caballo que tiene un potencial increíble, de la manera que ha corrido las últimas carreras, sinceramente son impresionantes, se ve súper bien en la pista, se ha acoplado bastante bien creo y en verdad que esperamos buena carrera de él, estamos bien positivos, se ven excelentes condiciones y ellos no pueden hablar, pero esperamos que así se sienta el día de la carrera, que es lo más importante, que tenga un clean trip, como decimos nosotros, y que sea lo que papito Dios quiera, en verdad, que el caballo ande en buenas condiciones. Este caballo en la última, en la Pegasus, partió un poquito retrasado, y como tú sabes, aquí el aparato de partida no tienes palafrenero y tampoco tienes timbre. ¿Cuál podría ser la estrategia de Irat al momento de darse la partida para asegurar que él mismo tenga un buen brinco o lo más cercano posible a un buen brinco? Mantenerlo en la salida, que esté pendiente solamente, eso es lo único que yo quisiera del caballo, en verdad el caballo es rápido, el caballo es rápido, tiene buena velocidad, tú le preguntas y te responde en segundo, una cosa rápida, eso esperamos que parta el primer brinco, tenga un buen primer brinco y después de ahí pues que se desarrolle la carrera. Irat, de verdad te deseamos todo el éxito del mundo, y por qué no, no solo uno, sino cuatro victorias que se sumen el día de mañana con tu incursión aquí en la Dubai World Cup de este año 2022. Muchas gracias, no es imposible, pero no es fácil, tampoco es imposible eso, vamos para encima, estamos positivos como te dejé Isabel, y gracias a todos. Con gusto, una última pregunta, camino al Kentucky Derby, ¿cómo vamos? Vamos bien, vamos bien, creo que tengo hasta el momento el caballito de Brian Lynch, hasta el momento, de cualquier cosa que pase diferente de aquí a allá, que queda bastante tiempo, pues no sabemos, pero es una carrera que sin duda nos gustaría estar presente en ella, no importa si sea con ese caballo o con cualquier otro, estar por lo menos en la carrera es algo bien importante para mí, ya que es una de las carreras que más deseo ganar, esperamos que todo nos salga bien. ¿Algún mensaje final para todos esos fanáticos, no solo venezolanos, sino toda la comunidad hípica latina a nivel mundial que tanto te apoya y que sigue tu carrera tan de cerca? Bueno, a todos los latinos que me apoyan, gracias por todo, gracias por el apoyo que me dan día a día, sinceramente tengo que decir, la gente de Venezuela han llegado a estar más cerca de cualquier otro, diría yo, después de Puerto Rico, que el apoyo se siente, se siente bastante y estoy agradecido, ya que no soy venezolano, pero me tratan como si fuera uno de ellos, más que agradecido de todo corazón y vamos para encima, yo sé que me están ligando, como ellos dicen, vamos en junta, así que muchas gracias y saludos a todos, gracias por todo.